Vamos a orar para recibir la palabra, es un buen tiempo, hemos venido a adorarle, hemos venido a honrarlo a él, hemos venido a rendir nuestro corazón a él, pero también hemos venido a ser instruidos por él, así que yo le pido que abra su entendimiento, abra su corazón para que el Señor que es bueno y es misericordioso y como maestro nos enseña por su Espíritu Santo y es importante que estemos pues alertas, expectantes de lo que Dios siempre nos quiere hablar, así que vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que Dios nos hable, inclina tu rostro ahí, dile al Señor, Señor en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tienes cuidado de nosotros, nunca nos has dejado Señor, siempre has estado ahí Señor y el llamado que tú nos haces día con día es a rendirnos delante de ti, a humillarnos bajo tu poderosa mano, caminar en obediencia agradándote a ti Señor, estar listos y dispuestos Señor, aceptar tu voluntad cualquiera que ésta sea, somos tus hijos y como tus hijos queremos obedecerte Señor, pedimos que abras nuestro entendimiento, que alumbres nuestros ojos Señor, que caigan las escamas de nuestros ojos, que venga luz a las áreas oscuras que hay en nuestra vida, para que podamos día con día ser mejores para tu honra y para tu gloria Señor y que cuando tú vengas por segunda vez o cuando nos llames a tu presencia Señor, podamos estar listos para poder rendirte cuentas a ti Señor, la vida, la vida en este mundo es pasajera y la vida en sí misma es muy frágil también Señor, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos pero sabemos que nuestro futuro lo tienes en tus manos, mientras estamos aquí Señor queremos continuar siendo perfeccionados, perfeccionados en el bien hacer, en el bien caminar para ti Señor, háblanos al corazón en esta noche Señor, queremos aprender más y más de ti cada día Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén. Quiero invitarle que me acompañe por favor ahí a Primera de Pedro capítulo 5, vamos a continuar hablando de este tema que ya nos ocupa varios meses hablando acerca de la oración, un tema muy importante como todos los temas de la Biblia, pero este tiene como propósito que cada uno de nosotros podamos ejercer este ministerio, el ministerio de la oración como una doctrina cristiana y practicarlo, practicarlo cada día, porque cada día hay situaciones difíciles en nuestra vida, los afanes de este mundo buscan distraernos, yo decía al principio de esta reunión venía a mi mente la escena cuando Jesús va a visitar a visitar a Marta y a María y Marta y María son la representación de los dos tipos de cristianos con los que luego nos encontramos, con el cristiano que vive afanado, preocupado, angustiado, desesperado, con muchos quehaceres y vemos a María que es la otra representación del cristiano, una mujer, una mujer que amaba a Dios, pero que en el momento de ver a Jesús como el maestro decidió postrarse a sus pies y Jesús, Jesús halagó su acción diciendo Marta, o sea ve a María y le dice mira tu hermana María ha escogido la mejor parte y la mejor parte para el cristiano pues es estar a sus pies y más que una postura física habla de una postura del corazón, el corazón humillado a él, este corazón humillado al Señor dice la Biblia que él no lo despreciará jamás, así que es importante que podamos estar cada día en la presencia del Señor, ¿por qué? porque tenemos enemigos a nuestro alrededor que buscan precisamente distraernos, incluso aquí mismo a veces venimos a la congregación y hay una serie de cosas que luego pretenden distraernos, que ya se movió el hermano, que ya hizo esto el hermano, que ya se oyó un ruido allá, etcétera, vamos a procurar entonces mantenernos alertas, atentos, muestre ese deseo en su corazón por estar atento viendo qué es lo que el Señor nos quiere hablar, porque hay un enemigo muy interesado en distraernos, en este mundo hay muchas distracciones y toda esa serie de distracciones en el mundo nos roban momentos de calidad con el Señor yo pensaba cuando estaba estudiando el tema, pensaba como a través de los años, bueno yo yo estoy, yo tengo ya 65 años de edad y yo recuerdo que en mi niñez, las situaciones en la sociedad que se daban por ejemplo entre la juventud, los vicios en los que la juventud estaba envuelta, pues eran alcohol, marihuana, pero pasan los años, los días, los meses, los años y ya no es solamente la marihuana sino hay drogas que han evolucionado, que han ido, los que son entendidos en esto y buscan matar a la gente a través de las drogas, pues están buscando formas y maneras de cómo evolucionar, es decir cómo hacer mejor su producto, verdad, y así como los autos también van evolucionando, pues así también las adicciones, los vicios van evolucionando, hoy nos encontramos con drogas altamente adictivas y con un riesgo muy fuerte de matar y continuar asesinando a la gente, la gente se vuelve loca, se vuelve zombie, todo por la influencia de las drogas y muchos otros males sociales, yo recuerdo también en mi infancia que el mayor pecado que uno podía cometer en la familia, pues era a veces no besarle la mano a papá, mamá o al abuelo, hoy no, hoy como la juventud ha evolucionado también, hoy uno de los pecados más tremendos que han sucedido es que ya un hijo está en toda la capacidad hasta de asesinar a sus propios padres, en fin, esta sociedad y todo lo que nos rodea, la ciencia, la tecnología, todo, todo ha evolucionado por ejemplo la televisión, yo me acuerdo ver programas de televisión en blanco y en negro, cuántos son de mi generación, blanco y negro, ahora usted puede ver, puede ver una película en alta definición con colores impresionantemente claros, todo evoluciona. Bueno, quiero decirles que todo esto tiene que ver con el tema, verdad, porque Satanás, Satanás también se va desarrollando, cada vez va usando precisamente armas para distraer a los cristianos, para asesinar a los cristianos, espiritualmente hablando y después físicamente, verdad. Anteriormente no existían inclusive los videojuegos, hoy hay videojuegos que son, muchos de ellos son diabólicos inclusive, en los que nuestros niños, nuestros jóvenes y aún los adultos tristemente están tan adictos a los videojuegos y lo único que están logrando es llenar su mente de la perversidad que este mundo está ofreciendo, verdad. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos como cristianos que estar alertas porque hay un enemigo a nuestro alrededor muy interesado en distraernos, desconectarnos de con el Señor, pero a la vez también quiere matar nuestra vida espiritual y finalmente, como ya lo dije, nuestra vida física. Por eso el tema, enemigos de la oración. Es muy importante que estemos conectados con el Dios de la vida, con el Señor de la vida. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ustedes podían haber visto al hombre ahí, una figura en forma de hombre que Dios creó con sus manos, pero esta figura de hombre a la imagen y semejanza de Dios no fue un ser viviente hasta que Dios sopló en él aliento de vida. Así estábamos nosotros cuando vivíamos allá en el mundo, éramos solamente figuras vivientes físicamente hablando, pero cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor por gracia y misericordia y por el sacrificio de Jesús sopló aliento de vida en nuestro ser interior y ahora somos seres vivificantes, seres vivificados por la gracia de Dios. Entonces, como seres vivificados espiritualmente, tenemos que estar alertas también espiritualmente, porque Satanás no descansa, Satanás trabaja horas extras, día y noche, pero Dios, dice la Biblia, que también no se dormirá el que guarda a Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Así que tenemos un Dios también que es nuestro defensor y el que pelea nuestras batallas. Sin embargo, nosotros tenemos que estar atentos también, porque Satanás quiere destruir nuestra vida. La Biblia dice que Él ha venido a robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen esa vida? Hay que estar alertas. De eso es de lo que está hablando precisamente el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, y dice en el versículo 8, sed sobrios, sobriedad, sobriedad espiritual. La ebriedad trastorna la forma de pensar, trastorna la conducta y los sentidos físicos. Y Pedro está hablando de una sobriedad espiritual y velad, que habla de una actitud vigilante. ¿Por qué? Ahí lo mismo da la respuesta. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor, a tu alrededor. ¿Quién está a tu alrededor? Para empezar, los que somos casados a nuestro alrededor, tenemos a nuestra esposa, luego tenemos a nuestros hijos. Y ahí anda el diablo a tu alrededor, buscando devorar a tu esposa, a tus hijos, los que tenemos nietos a nuestros nietos. ¿Verdad? Ahí anda alrededor. ¿Sí te habías dado cuenta? No lo podemos ver. Físicamente a Satanás no lo podemos ver, pero podemos ver sus armas, las armas que está usando. De hecho, Satanás usa personas y andan a nuestro alrededor, buscando hacernos tropezar. ¿Sí ves a tus enemigos a tu alrededor? Y si no los ves, pues este es un llamado precisamente a mantenernos en una actitud vigilante, volteando a un lado, a otro. Como aquel vigilante que está alerta, buscando que el peligro no llegue. Hay muchos enemigos alrededor de nuestra familia, que están buscando destruir la familia. Y el enemigo está teniendo muy buenos resultados, porque hoy por hoy muchas familias están siendo destruidas. Por eso el llamado a conocer a nuestros enemigos, los que andan a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Este término devorar se traduce tragar, tragar de un solo golpe. Este mismo versículo en la traducción, en la nueva traducción viviente, dice de otra manera, y lo dice con signos de admiración primero, estén alertas, alertas. Cuando la Biblia habla con estos dos signos de interrogación, mejor dicho de admiración, hay que estar alertas, es un llamado de atención, estar alertas. Si en este momento escucháramos, no sé cuántos ya habían llegado cuando estábamos en medio de la adoración y se escuchó por aquí atrás un choque de los cables así, ¡pum! Muy fuerte, ¿no? Que yo, o sea, me puse así, me desconcerté, ¿verdad? Pero si en este momento escucháramos un sonido fuerte, así como de una explosión, ¿qué es la reacción inmediata? Estar alertas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el sentido que está dando la traducción. Estén alertas, alertas. Dile a tu hermano, ¡alerta! Estemos alertas. Cuídense de su gran enemigo. Esa es la alerta que está dando la traducción. Su enemigo, el diablo, ¿por qué anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar? Versículo 9. Manténganse firmes contra él y fuertes en su fe. Nuestra fe, lejos de menguar, tiene que crecer. Tiene que avanzar. La vida cristiana, lejos de retroceder, tenemos que avanzar. Es muy triste ver cristianos que siguen siendo enanos espirituales. Hoy Dios está llamando a su iglesia a despertar a los valientes, a los hijos de Dios, porque hay mucha lucha a nuestro alrededor. Ya lo vamos a ver en algunos textos que voy a estar compartiendo. Por eso dice Pedro, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Hay que confiar en todo momento en el Señor. Aunque la situación esté, esté, la que estés viviendo esté en mucha adversidad, mantengámonos firmes en nuestra fe. Los problemas no son eternos. Las necesidades no son eternas. Dios tiene el control de nuestra vida. Mantengámonos fuertes en la fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Pedro le está escribiendo a los hermanos de la iglesia que estaban siendo perseguidos, abusados, asesinados. Bueno, nosotros necesitamos mantenernos porque hay una persecución espiritual, hay una persecución social que quiere acabar con la vida de un cristiano. Por eso necesitamos mantenernos alertas, firmes y fuertes en nuestra fe. La semana pasada terminamos diciendo que si queremos ver algo del Espíritu o algo que el Espíritu manifieste en esta iglesia o en la iglesia del Señor alrededor del mundo, en mi familia y en esta congregación, pues algo tiene que suceder aquí en el corazón, dentro de nosotros. Algo tiene que suceder, algo del Espíritu tiene que suceder en nuestro ser interior que nos mueva a perseverar y a mantenernos firmes en la oración sin desmayar. No solamente en la oración, en la meditación de la palabra de Dios, que Dios nos está hablando en este tiempo. Dios nos habla de manera particular a cada quien. Y cuando tú quieres saber qué es lo que Dios te quiere hablar, pues Dios no te lo va a mostrar a través de estar clavado ahí en el Facebook, en las redes sociales, en el entretenimiento, en la televisión. Dios nos va a hablar y nos va a alertar a través de su palabra. La historia del cristianismo nos deja ver que siempre que Dios ha enviado avivamientos a la tierra, desde que se inició el primer avivamiento allá el día de Pentecostés, que avivamiento no es otra cosa más que un despertar espiritual. Cuando alguien está dormido, viene el Señor en su gracia y en su soberanía a despertarnos. Así que no te duermas porque el Señor te puede despertar. Entonces, Él quiere traer un despertar espiritual como siempre lo ha hecho. Ese es el deseo del corazón, que su iglesia, sus hijos, nos mantengamos despiertos espiritualmente hablando. Entonces, cuando Él ha enviado avivamientos, avivamientos masivos, el mejor y el más impresionante avivamiento es el que viene al corazón de las personas porque el avivamiento se puede contagiar. Avivamiento habla de, ya lo dije, de un despertar, pero ese despertar que viene como consecuencia de nuestra unión con el Señor, de nuestra comunión con el Señor. ¿Verdad? Alguien que está dormido, habla de que es una persona que no ora, que anda dormido, ¿no? Pasan las cosas, suceden las cosas y el hermano, está bien. Hay que despertar, hermanos. Jesús ya viene pronto y lo que estamos viendo a nuestro alrededor no es otra cosa más que las señales de advertencia que Jesús nos dejó en su palabra para estar alerta. Entonces, cuando Dios ha traído esos despertares espirituales alrededor del mundo, no lo ha hecho separado de los instrumentos humanos. Siempre ha usado personas. Es decir, Él es el que envía el avivamiento, pero Él usa tres medios humanos, por lo menos tres medios humanos para lograrlo. Número uno, el testimonio de personas que han visto a Dios obrar. ¿Tú has visto a Dios obrar en tu vida? ¿Has visto a Dios obrar en tu familia? ¿Has visto a Dios obrar en este mundo? ¿Has visto a Dios obrando en los hermanos de la congregación? Una y otra y otra vez vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, Dios se vale de eso, del testimonio de personas que han visto obrando a Dios, llenas del Espíritu Santo, pero también Dios se vale de la predicación del Evangelio, pero también Dios se vale de la oración ferviente que provoca y contagia a otros a orar. Escuchen esto. No a orar por orar, sino a orar en un espíritu de unidad. Orando en un mismo propósito, orando en una misma fe, orando en un mismo sentir, orando en unidad, de manera personal, pero también de manera congregacional. Es importante que oremos también de manera congregacional, que el esposo ora por la esposa, la esposa por el esposo, por los hijos. Es importante estar orando. Dicen los que hacen encuestas que todos los días, millones de personas alrededor del mundo oran. Todos los días. Hay personas alrededor del mundo orando. Sin embargo, dicen ellos que la gran mayoría de esas personas que están orando, manifestaron no estar satisfechos con las experiencias y los tiempos de oración, ni con los resultados que obtienen de esos tiempos de oración. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? A mí me ha pasado que de repente termino mi momento de oración y como que no pasó nada. Yo digo, a veces me siento como vacío, como que desde luego no estamos, no vivimos la vida cristiana basado en los sentimientos ni en las emociones. Vivimos la vida cristiana por fe y a veces pues no se siente nada. Pero a veces hay quienes no ven resultados de las oraciones y la pregunta es, ¿por qué? Una respuesta entre muchas otras es que tenemos un adversario que junto con su ejército le está haciendo la guerra a los cristianos en todo tiempo. Esa es la estrategia del enemigo. En otras palabras, son enemigos que pretenden interrumpir y neutralizar la efectividad de nuestras oraciones. Por eso a veces sentimos como que no pasó nada. Desde luego a Dios no nos sorprende nada. Dios siempre está obrando, aunque no lo podemos ver. Pero el enemigo también está muy interesado en neutralizar la efectividad de nuestras oraciones. La Biblia nos enseña que como creyentes nuestras armas no son carnales, ¿verdad que no? ¿Cómo son nuestras armas? Según la Biblia. Dice la Biblia que no son carnales sino poderosas. Que no se nos olvide esto, que a veces el texto se nos olvide. No son carnales, decimos luego, son espirituales. Y eso es cierto, son espirituales. Pero aparte de espirituales, primero son poderosas. Porque son las armas de Él. Las armas que Él nos provee. Y una de ellas es la adoración. Adorar a Dios. La mejor y más profunda adoración es un corazón humillado a Él. Adoración no son los cantos. Los cantos melodiosos que luego escuchamos. Usamos la música para adorar a Dios. Pero la verdadera adoración está en el corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Las armas de nuestra milicia no son carnales. No vamos a usar una pistola para asesinar a nuestros enemigos, a nuestros adversarios. Dice que son poderosas, dice Pablo, para la destrucción de fortalezas derribando argumentos. En otras palabras, nuestra lucha no es con personas, humanamente hablando, sino con los argumentos que la gente levanta. Por ejemplo, el día de hoy hay muchos argumentos contra los jóvenes. Hay muchos argumentos contra las señoritas. Que si soy hombre, que si soy mujer. Y luego tienen ahí un arco iris. Y usted ya sabe a lo que me refiero. Argumentos. ¿Cómo se derriban esos argumentos? Con la verdad de la palabra. Por eso hay que enseñar a nuestros hijos la palabra. Dice, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que, debemos conocer cómo trabaja el adversario. ¿Tú sabes cómo trabaja Satanás? ¿Sí sabes o no sabes? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, les pregunto. Con engaños. ¿Qué más? ¿Ah? Con acusaciones y falsas acusaciones. ¿Qué más? ¿Ah? Es mentiroso. Se disfraza de ángel de luz, dice la Biblia, con una mera apariencia. Acuérdense, yo dije hace un momento, cuando Dios envía avivamientos, usa personas, pero también Satanás usa personas. Bien disfrazadas de cristianos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice Pablo, en 2 Corintios 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, escuchen lo que dice la última parte del texto, 2 Corintios 2, 11. Subráyelo en su Biblia, por favor. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo, en el contexto de este texto, está hablando acerca de perdonar cuando alguien nos ofende. Por cierto, quiero decirles que la falta de perdón es otro enemigo que se convierte en un estorbo en la oración. ¿Qué? La falta de perdón. Yo no sé si todavía estás resentido contra alguien o contra algo. Es muy triste que luego nos encontramos con personas que están resentidas y amargadas hasta contra Dios. Personas que, incluso cristianos que están resentidos con algún hermano de la congregación. Y peor aún sería si estás resentido con tu esposa, con tu esposo o con algún hijo. La falta de perdón es otro enemigo que se convierte en un estorbo en la oración. Y usted y yo necesitamos estar alertas, porque esas son las maquinaciones del diablo. Entonces, dice ahí, dice Pablo, para que Satanás no gane ventaja aquí en el corazón, eh. Que no gane terreno en tu corazón, Satanás. No ignoremos sus maquinaciones. Dije yo que Pablo en este texto está hablando, en el contexto está hablando de la falta de perdón o cómo se debe de perdonar. Mire lo que dice en el versículo 5, segunda de Corintios 2, 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, otra versión lo traduce, si alguno me ha ofendido, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos ustedes. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos de ustedes. Así que, al contrario, ustedes más bien debéis perdonarle. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego, dice Pablo, confirmen o afirmen el amor para es, para aquel, aquel que ofendió. Si alguna vez alguien te ha ofendido, cierra esa página en tu corazón. Y cómo se cierra, perdonando. Y afirmando a esa persona en el amor cristiano. Porque también para este fin nos escribí, dice Pablo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La vida cristiana, mis hermanos, uno de los pilares que sostienen la vida cristiana se llama obediencia. Y ese es un problema que todos tenemos. La falta de obediencia. Entonces dice Pablo ahí, versículo 10. Y al que ustedes perdonan, o perdonáis, yo también, porque yo lo he perdonado. ¿Ofendían a Pablo? Sí. ¿Lo cuestionaban? Sí. ¿Lo criticaban? Sí. ¿Nos ofenden? Sí. ¿Nos critican? Sí. ¿Nos cuestionan? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego aquí viene el texto. ¿Sí? Versículo 11 que ya leímos. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Escuchen esto, mis hermanos. Si eventualmente aquí hubiera alguna persona o que nos está escuchando a través de este mensaje en este momento, o después lo va a escuchar, que todavía está amargado en su corazón y no ha perdonado, Satanás ganó terreno en el corazón. Satanás ha ganado terreno en el corazón. Si ese es tu caso, vuelvo a repetir lo que ya dije, cierra esa página en tu corazón. Perdona, perdona. ¿Se puede perdonar, sí o no? Sí se puede perdonar. Si no se pudiera perdonar, pues entonces Jesús no hubiera puesto como un mandamiento. No es una opción, es un mandamiento. Perdona. ¿Verdad que sí? Maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja en nuestros corazones, en nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este término maquinaciones se traduce un artificio de la mente. Aquí se maquina en la mente. ¿Verdad? Por ejemplo, la persona que quiere robar empieza a maquinar el lugar donde va a robar, cómo lo va a hacer, a qué horas, empieza a checar el lugar, ve todo el movimiento, empieza a maquinar. Aquí, en la mente, empieza a trazar su plan maquiavélico. Son trucos, maquinaciones son trucos, por eso Satanás es el engañador, usa trucos. Artimañas, la imagen que ofrece la traducción, cómo se traduce maquinaciones, una imagen que luego dan los diccionarios es como aquella araña que empieza a tejer su telaraña. Dicen los que conocen de los animales que una araña dura hasta tres horas pacientemente, pacientemente, armando su telaraña donde va a atrapar a su presa y lo hace con mucha paciencia, con mucha paciencia. Ahí está tejiendo la telaraña, así Satanás, ¿ya te habías dado cuenta? Satanás empieza a tejer, y esas telarañas que Satanás teje contra nosotros son en áreas donde Satanás sabe que tenemos debilidades. Él conoce tu talón de Aquiles y el mío. O como decimos en México, él sabe de qué pata cogeamos. ¿Sí se entiende? Entonces, debido a eso entonces es que debemos estudiar y recordar cómo trabajan nuestros enemigos en el área de la oración. La semana pasada dijimos que en algún momento en el desarrollo del ministerio de Pablo, él se tomó el tiempo para escribirle a una minoría de cristianos de la iglesia en Corinto, que por cierto eran cristianos muy carnales, pero en medio de su conducta carnal, ellos un grupo, y qué bueno que era una minoría, seguían bajo la influencia de los malos, de los falsos maestros que los llevaron a murmurar y a cuestionar la autoridad apostólica de Pablo. Yo me imagino ahí, no da muchos detalles, porque las referencias que se dan de estos cristianos que todavía tenían la influencia de los falsos maestros, yo me imagino a los falsos maestros llegando con el cristiano carnal, diciéndole, ese Pablo, ese Pablo es un fraude, no te creas. Ese Pablo, mira, nomás anda buscando su beneficio personal. ¿Han escuchado personas que trabajan de esa manera? Sí, así murmurando, esa es la murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es hablar de otro, es hablar con otros de otro cuando no está. Así de fácil, eso es murmuración. Entonces, ¿qué hacían los falsos maestros? Hablaban de Pablo cuando Pablo no estaba. Eso es murmuración. Así que, como ya lo vimos, uno entre otros enemigos que se convierten en uno de los estorbos para la oración, es la murmuración. Si alguien viene a hablarte de alguien, no le hagas caso. A ver, por ejemplo, si alguien viene y me habla de mi hermano, de mi hermano José, a ver, espérame, espérame un momento. Vamos a suponer que viene aquí un hermano y me dice, fíjese, pastor, que el hermano José, esa camisa que trae, muy anaranjada. A ver, a ver, espérame, ven, hermano José, ven. Mira, aquí el hermanito este me está diciendo que la camisa anaranjada que tú traes no le gusta. Estoy solamente poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero, cuando alguien venga a hablarte de alguien y no está presente, llámalo, si se puede, llámalo. O si no, como decía yo el domingo, haz uso del método socrático. Si alguien no escuchó el mensaje del domingo, ahí expliqué en qué consiste el método socrático. Así que escuchen la predicación. Y si no, ahí hay internet, ahí lo encuentran. ¿En qué consiste el método socrático? No se crea de todo lo que le digan, ¿verdad? Hay que ser inteligentes, sabios, espirituales, para no creernos. Eso era lo que estaba pasando con los corintios, por eso tenían tantos problemas. Entonces, la murmuración se convierte en un estorbo para nuestras oraciones. Vimos el ejemplo también de, el ejemplo de cuando María y Aarón murmuraron de Moisés. ¿Quién defendió a Moisés? Entonces, Dios, el creador de todo el universo, nada más y nada menos que el creador de todo el mundo, fue el defensor de Moisés. Ahora, el creador del universo, nuestro Dios, el único Dios verdadero, defendió solamente a Moisés y a nosotros no. No, también a nosotros nos defiende. Por lo tanto, si alguien habla de ti, si alguien murmura de ti, si alguien te critica, no te defiendas, mejor ahora. Mejor ahora. Ahora, si lo que están diciendo de ti es cierto, pues entonces corrige o corrijamos nuestras conductas y echemos mano de la promesa, Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que digan lo que quieran decir. Que tú, que eres esto, tú no eres pastor. Yo no sé a ti quién te... Di lo que quieras. No me interesa. A mí Dios me llama. Yo sé, yo sé quién me llamó. Yo sé a quién sirvo. ¿Verdad? Yo no me voy a defender. No hay que defendernos. Ahora, teniendo todo esto en mente, cómo trabaja el enemigo, yo quiero que vayamos al capítulo 4 de Santiago. Porque Santiago nos ayudará también a detectar algunos otros enemigos de la oración. Mire, estudiando este tema, así de manera enemigos de la oración, si usted profundiza de una manera cada vez más y más, se mete a las profundidades de la palabra, se va a dar cuenta que los cristianos tenemos tantos enemigos que están buscando neutralizar nuestros tiempos de oración como no tiene usted idea. Yo voy a mencionar solamente algunos, pero hay muchos. El entretenimiento es una distracción, es un enemigo contra la oración. La desidia es un enemigo contra la oración. La apatía es un enemigo contra la oración. El desánimo es un enemigo contra la oración. Y todos los demás que voy a mencionar a continuación. Así que, antes de leer Santiago 4 de los versículos 1 al 3, yo quiero que veamos así a vuelo de pájaro, algo del contexto para que nos demos cuenta acerca de lo que Santiago viene hablando desde el capítulo 3. Basta solamente con que retrocedamos unos versículos antes del capítulo 4. Porque ahí, en el capítulo 3, casi al final del capítulo 3, Santiago está diciendo que en el ser interior, es decir, en el corazón de algunos cristianos, había algo que él definió como celos o ambición personal. Y que hablaba de una clase de sabiduría que obviamente es una sabiduría que no proviene de Dios, sino dice ahí Santiago que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Lo cual significa que los elementos que conforman esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, tiene que ver con los celos, con los celos de la carne. Y en este mundo, en el trabajo hay celos, se cela la posición de alguien, se cela, en el ministerio hay celo. No un celo espiritual, es un celo de la carne. Y eso no viene de Dios. Y eso nos estorba en nuestra oración. Luego, ahí mismo en el capítulo 3, Santiago hace el contraste con otra clase de sabiduría, pero que esta sabiduría es la que viene de Dios, pero que produce mansedumbre en el corazón y paz. Santiago capítulo, leamos un poquito antes ahí, antes del capítulo 4. Santiago 3, 13. Dice Santiago, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, si tú eres sabio y entendido, según Santiago, dice ahí, que muestre por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. 14. Pero, aquí está el contraste. Si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, escuchen como dice, ahí hay confusión y toda cosa mala. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Cambio un poquito el sentido de las palabras, las palabras solamente, pero no el sentido del texto. Ahí hay celos, ambición personal, y cuando hay celos y hay ambición personal, escuchen, hay una confusión en la mente, una confusión que lleva a una persona a practicar cosas malas. La confusión, según los que conocen, afecta la manera en que una persona piensa y es de allí de donde surgen las malas cosas, en la mente y en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de, en el corazón está la mente, están los sentimientos, las emociones, la voluntad. El ser de todo el ser humano está en el corazón, no en el órgano físicamente hablando, sino el ser interior. Entonces, de ahí, cuando hay confusión, la gente no piensa adecuadamente y de ahí surgen las malas cosas. Y Jesús habló de eso. En Mateo capítulo 15, versículo 18, dice Jesús, pero lo que sale de la boca, de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y esto contamina al hombre. Entonces, si hacemos un paréntesis aquí, tenemos que pensar, de las, de las casi, los que conocen dicen que una persona habla más de 18 mil palabras en un día. Algunos hasta 50 mil. Los que hablan mucho. La pregunta es, ¿cuántas de esas palabras que hablamos son palabras que edifican? O son palabras que salen del corazón cosas malas. Cosas malas. Como la murmuración. Dice Jesús que del corazón sale y esto contamina al hombre. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Obviamente hay que lavarnos las manos antes de comer por obvias razones, ¿no? Pues, porque tenemos que, para no adquirir alguna enfermedad, hay que lavarnos las manos. Pero los escribas y los fariseos legalistas acusaban a Jesús. Tus discípulos no se lavan las manos. Cálmense, les dice Jesús. Bueno, no así les digo. Ustedes ya se fueron por otro lado. Lo que contamina al hombre es lo que sale de sus bocas. Por eso Jesús en otra porción de la Escritura en los Evangelios les llama generación de víboras, serpientes venenosas. Salía puro veneno del corazón de ellos, ¿verdad? Así que, otro enemigo u otros enemigos, porque estamos aprendiendo acerca de los enemigos de la oración, que interrumpen nuestros tiempos de calidad de oración o de nuestros tiempos de oración, escuchen, hermanos, son los celos, la ambición personal, la arrogancia, que también es orgullo y soberbia y las mentiras, por lo menos de acuerdo a los textos que estamos leyendo. Ahora, todos estos elementos que acabo de mencionar, ya lo dije, producen confusión según Santiago, capítulo 3. Producen confusión y turbación. y alguien en un estado así no piensa de manera congruente y mucho menos de manera espiritual. Imagínense una persona celosa, es que no sabes, es hermano, no me cae bien porque tiene celos aquí en el corazón, eso no es nada espiritual, eso es de la carne. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es de la carne. Así que, será muy difícil, si alguien tiene esta conducta aquí en el corazón, será muy difícil que disfrute de tiempos de intimidad con Dios. Puede llegar ahí en la presencia del Señor y Dios, tengámoslo por seguro, Dios nos va a hacer un llamado a arrepentirnos y a pedirle perdón a Dios por nuestros celos, por nuestra soberbia, por las mentiras con las que luego nos conducimos. Así eran los fariseos, los escribas, ya lo estudiamos anteriormente en otro tema, que se paraban en las esquinas y hacían oraciones muy impresionantes, pero solamente para ser vistos de la gente. Había arrogancia, no había nada de genuino en el corazón, así que una persona en esta condición necesita pedirle perdón a Dios y arrepentirse de sus pecados. Hay una historia que todos conocemos donde la Biblia dice que por causa de su autosuficiencia y de su rebelión y de su falta de consultar a Dios. Él se creía muy inteligente, fue el primer rey de Israel. ¿A quién me refiero? Al rey Saúl. No al hermano Saúl. Al rey Saúl. El primer rey de Israel. Este hombre se sentía más inteligente que Dios. Se sentía autosuficiente como diciendo no, está bien señor, tú me diste la instrucción. Una ocasión Dios le dijo ve y mata a los amalecitas, no dejes a ninguno vivo. A ninguno dejes vivo. Y este creyéndose más bueno que Dios dejó vivo al rey de Amalec llamado Agar. Bueno, esa es otra historia. Pero ahí, debido a todo eso, por su desobediencia y su rebelión, dice la Biblia, la triste historia termina que fue desechado por Dios. Y a mí me impresiona lo que sucedió con este hombre arrogante y autosuficiente. Dice primera de Samuel capítulo 16 versículo 14 dice y el espíritu de Jehová se apartó de él. El espíritu de Jehová se apartó de él. Esto significa que sin la capacitación y el respaldo del espíritu de Dios, escuchen esto mis hermanos, ni Saúl ni ningún ministro ni tú ni yo podremos ser efectivos en nuestro oficio o nuestro ministerio. Sin el respaldo del espíritu santo. Necesitamos del espíritu santo cuidado con que el espíritu santo se aparte de nosotros. El espíritu santo se apartó de este hombre y empezó a no reconoció en lugar de arrepentirse no reconoció que le había fallado a Dios y no le pidió perdón. Cuidado porque ese es el plan de Satanás desviarnos para que el espíritu santo se aparte de nosotros. Sigue diciendo y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No solamente el espíritu santo se apartó de él había un tormento había una confusión en su mente dicen los 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 comentaristas que los tormentos le provocaban a Saúl no solamente confusión sino graves manifestaciones depresivas ira distorsión y desajusten su realidad. Ya me imagino al rey Saúl diciendo yo soy el rey Saúl aquí cálmate Saúl estás delirando estás lleno de ira bueno cuando venía el espíritu que lo atormentaba era la manera como reaccionaba oiga un cristiano reaccionando de esa manera pues donde están sus tiempos de comunión íntima con el Señor dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio nos vienen situaciones difíciles y hay que controlarnos hermanos hay que controlarnos para que no nos desajustemos de nuestras realidades y todo esto todo este tormento que le vino a Saúl fue debido a su orgullo a su soberbia y a su autosuficiencia cuando Pablo dice ya en el Nuevo Testamento en Segunda de Corintios hablándoles a los mismos corintios que se creían autosuficientes les dijo cálmense corintios no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros servidores de un nuevo pacto Dios nos da el privilegio de ser llamados al ministerio es una honra que no todos reciben por eso hay que reconocer que cualquier habilidad cualquier don cualquier competencia que tenemos para hacer y desarrollar cualquier oficio cualquier ministerio en la iglesia número uno necesitamos el respaldo de Dios pero que no se nos olvide todo proviene de él que no se nos olvide si pregunta hablando del espíritu porque dice que un espíritu de parte de Jehová atormentaba a Saúl pregunta atención aquí para ver quien me contesta Dios manda espíritus malos para atormentar a una persona si o no porque el texto dice ahí que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová es muy importante que cuando te surjan cuando a mi me llama cuando yo estoy leyendo la Biblia a ver a ver Dios manda espíritus para que atormenten a la gente porque Dios es malo no, no, no no, no la intención no es esa más bien lo que significa el texto hay que escudriñar un poquito cuando surgen estos cuestionamientos hay que escudriñar un poquito por qué Dios dijo eso o por qué la Biblia dice esto cuando vamos a otras versiones de la Biblia nos viene luz al texto no es que Dios Dios permite ese es el sentido que da el texto Dios permitió en su absoluta soberanía que le viniera un espíritu malo que lo atormentaba a manera de una disciplina pero ese espíritu que Dios permitió que atormentara a Saúl estaba supervisado como cuando le vinieron las calamidades a Job Dios le dio permiso a Satanás y a sus demonios para que atormentaran a Job pero estaba supervisado y así Dios trabaja a veces Dios permite que nos vengan pruebas que nos vengan sufrimientos o enfermedades que él mismo nos manda con un propósito pero en su soberanía él lo permite pero supervisado dice 1 Samuel 16 15 y los creados de Saúl le dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta o un espíritu malo que Dios ha permitido es una mejor traducción que Dios ha permitido te atormenta diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen algunos que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio y Saúl respondió a sus criados pues busquenme ahora alguno que toque bien y tráiganmelo por cierto los que forman parte de un ministerio de alabanza o de un ministerio hay que hacerlo bien si tu si tu oficio es tocar hay que tocar bien si tu oficio es cantar hay que cantar bien si etc y a quien encontraron que tocaba bien pregunto a quien a David que en la Biblia se conoce también como el dulce cantor de Israel bueno dice ahí el versículo 23 en 1 Samuel 16 dice y cuando el espíritu malo que Dios permitía que viniera sobre Saúl David tomaba su arpa que la sabía tocar bien y tocaba con su mano y entonces Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él bueno aquí hay una aplicación que podemos dar Satanás escuchen esto mis hermanos Satanás siempre buscará atormentar si o no siempre va a buscar atormentarnos de la manera que sea pero Dios nos llama a adorar para restaurarnos muy diferente por eso hay que adorar porque la adoración nos da alivio al alma descanso al alma vamos a Santiago vamos a mirar el contraste entonces Santiago capítulo 3 versículo 17 dice ahí pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica amable descendiente llena de misericordia de buenos frutos sin vacilación sin hipocresía y la semilla cuyo fruto es la justicia y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz la semilla de paz es decir alguien con paz va a orar para que otros tengan paz tienes paz en tu corazón no estoy hablando de ausencia de problemas estoy hablando de que aún en medio de los problemas podemos experimentar paz y si veo que alguno de mis hermanos o alguno de mis familiares no está viviendo en paz hay turbación en su mente hay alguna situación difícil yo hablo con él y le digo voy a orar por ti para que Dios imparta de su paz sobre tu vida así que Santiago viene hablando escuchen mis hermanos Santiago viene hablando de los asuntos del alma de los asuntos del corazón que está que estorban nuestros momentos de oración celos etcétera que ellos pensaban que será que Santiago les dice sabiduría terrenal ahora vamos a Santiago capítulo 4 versículo 1 en adelante Santiago 4 1 acuerdes estamos hablando enemigos de la oración ya detectamos ahí algunos celos mentiras etcétera dice Santiago 4 1 de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis por eso cometéis homicidios sois envidiosos no podés obtener por eso combatís y hacéis guerra no tienes porque no pides tres pides y no recibes porque pides con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres esta es la versión de las Américas ahora yo quiero que escuchen después de leer de haber leído este texto estos tres textos que escuchen este pensamiento que nos da luz y podemos detectar otro enemigo de la oración estamos hablando de los enemigos que nos estorban nuestros tiempos de oración escuchen esto de acuerdo a estos estos tres textos otro enemigo de nuestra oración es una condición enferma del corazón es un estorbo para la oración si hay amargura si hay celos si hay donde se manifiesta la amargura que no es el corazón donde nace donde está la fuente en el corazón la envidia los celos aquí están en el corazón ahora si somos observadores entonces Santiago viene hablando desde el capítulo 3 de las luchas y conflictos del alma que producen inquietud o que producen un desasosiego interno por eso ahora en el capítulo 4 Santiago inicia con la pregunta de donde vienen las guerras o luchas o batallas y los conflictos entre ustedes con esta pregunta Santiago está tratando de ayudarnos a los creyentes de aquel tiempo de la iglesia en Jerusalén de aquel tiempo que eran cristianos que estaban siendo perseguidos los está los está ayudando a que podamos entender que nuestras luchas y nuestros conflictos internos internos de aquí del corazón tienen una expresión o una manifestación en nuestras relaciones externas si lo voy a explicar enseguida Santiago dice que la codicia los celos y la envidia donde surgen en el corazón en el ser interior pero se convierten en guerras y pleitos y divisiones en el exterior si se entiende el principio que está manejando ahí Santiago en la mayoría de las ocasiones hay quienes no nos damos cuenta que lo que se está manifestando en el exterior es más revelador de lo que imaginamos por ejemplo una persona que tiene amargura resentimiento que lo ha llevado esa amargura ese resentimiento lo ha llevado a un estado de frustración no se quiere dar regularmente no se quiere dar cuenta y dije no quiere no se quiere dar cuenta que está amargado y que está resentido sin embargo los que estamos alrededor o los que podemos estar alrededor nos damos cuenta por lo que dice y lo que hace y esto nos está revelando lo que hay en el interior que es amargura resentimiento y frustración para una persona que está con este problema interno todos a su alrededor están mal pero él es el único que está bien el asunto es que tiene amargura en el corazón y resentimiento y resulta que dice Santiago que todos estos son estorbos en nuestra oración porque una persona en esta condición no puede estar concentrada con Dios está más concentrada en su amargura que en pedirle perdón a Dios y ser libre y mantener la paz otra cosa que Santiago habla es que las luchas internas no sólo tienen un efecto en nuestra relación exterior con los demás sino que además tienen un efecto y este es el peor efecto que puede tener nuestra relación con Dios es decir nuestras luchas internas no solamente tienen una lucha con nuestros seres los que estamos a nuestro alrededor las luchas externas sino lo peor hacen un efecto hacia para con Dios las luchas y conflictos internos se vienen a convertir en un estorbo en mi comunión con Dios a tal punto que nos llevan a interrumpir nuestros tiempos de oración por eso es que Santiago dice no tienes paz porque no pides y no pides porque dejaste de orar una persona que está turbada lo primero que hace es dejar de orar o una persona que está amargada busca infectar a otros con su amargura no tiene paz por eso Santiago dice no tienes porque no pides y no pides estas luchas internas te pueden llevar primero no tienes paz porque no pides porque dejaste de orar y segundo esas luchas internas te pueden llevar a orar pero a pedir mal por eso en el versículo 3 dice Santiago pides y no recibes porque pides con malos propósitos para gastarlo en vuestros deleites así que si mi relación de forma horizontal no puede estar bien de forma si mi relación no está bien de forma horizontal no puede estar bien de forma vertical ¿si me explico? si o si vemos la otra cara de la moneda se vería de la siguiente manera si nuestra relación vertical hacia con Dios no está bien mi relación horizontal hacia con mis hermanos tampoco estará bien la relación vertical y la relación horizontal nos dejan ver de manera muy clara los dos mandamientos de la ley más grandes que Jesús usó para resumir la ley y los profetas en otras palabras toda la Biblia está resumida en estas dos relaciones la relación vertical y la relación horizontal en Marcos capítulo 2 versículo 29 Jesús respondió a una escriba y le dijo el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es escucha versículo 30 y amarás al Señor tu Dios relación vertical amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento si alcanzan a ver la relación vertical versículo 31 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo relación horizontal dice Jesús no hay otro mandamiento mayor que estos si mi relación vertical no está bien con mi relación horizontal como voy a poder tener buenos tiempos de oración y de comunión con el Señor se rompe la conexión con el Señor y ese es precisamente el propósito de Satanás Satanás es nuestro adversario que nos quiere desconectar de con el Señor Juan el apóstol el apóstol del amor llamado así lo dijo de esta manera primera de Juan capítulo 4 versículo 20 estamos hablando de enemigos de la oración ya los estás detectando si si ok dice Juan si alguno dice yo amo a Dios relación vertical y aborrece a su hermano relación horizontal es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios al que no ha visto y nosotros dice Juan nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano que dice el que ama a Dios cuantos aman a Dios cuantos aman a Dios y amas a tu hermano también ya no se escuchó tanto tantos amenes pero está bien tenemos que amar a Dios pero también a nuestros hermanos alguien dijo no puedes adorar al que está arriba cuando odias al que está a tu lado voltea a ver al que está a tu lado si adoras al que está arriba ama al que está a tu lado y al que está también atrás porque si tú no puedes decir estoy adorando al señor de señores y volteas ay el hermanito no no es así por cierto este es otro este es otro enemigo contra nuestra oración de todos los que he venido mencionando y este enemigo de la oración se llama la falta de amor fraternal entre los hermanos es un estorbo para la oración así que Santiago está tratando de ayudarnos a entender que si nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo no está bien es porque hay problemas en el ser interior que se manifiestan en el exterior y es bien miren a veces es increíble como 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 somos los cristianos somos especiales pero también somos muy complicados yo a veces yo a veces me doy cuenta de hermanos que que tienen conflictos que en lugar de arreglarlos prefieren mejor sacarse la vuelta y si el hermano el hermano con el que tiene conflictos por ejemplo está sentado de aquel lado se viene por acá para sentarse de este lado para no pasar por allá y saludar al hermano con el que tiene conflictos eso no hermanos no puede ser así no podemos venir a la casa del Señor levantar nuestras manos de una manera fingida y suponer que estamos adorando a Dios cuando estamos odiando al hermano si dice Juan no lo digo yo si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano que dice es mentiroso ustedes creen que podemos engañar a Dios no por supuesto que no entonces Santiago nos está tratando de alertar acerca de los enemigos que hay aquí en nuestro interior y lo hace a través de dos preguntas pero las la primera o mejor dicho la segunda pregunta en realidad es la respuesta de la primera dice primera pregunta Santiago 4 1 de donde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes mire la segunda pregunta que es la respuesta de la primera que no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros este término pasiones es un término griego es el término griego hedone de donde viene la palabra castellana que todos conocemos como hedonismo y una persona hedonista o hedonismo que practica el hedonismo vive solamente para disfrutar los placeres como único fin y propósito de la vida imagínense que aburrido solamente satisfaciendo todo tipo de placeres que usted se puede imaginar así son los hedonistas ellos buscan solamente placer 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 y ellos suponen que ese es el propósito de la vida en este mundo que equivocados están y que aburrimiento de vida inclusive ellos evitan cualquier cosa que les pueda causar un dolor porque todo es para ellos es puro placer así que dice Santiago a los judíos creyentes y les dice y les escuchen les está hablando a los cristianos de aquel tiempo ese es el asunto que le está hablando a los cristianos de aquel tiempo y nos está hablando hoy a nosotros a los cristianos de este tiempo y la pregunta es de donde vienen esas luchas esos conflictos que luego se dan entre ustedes se daban en la iglesia de aquel tiempo de los tres primeros siglos y la respuesta con otra pregunta que confronta dice Santiago que no vienen de sus pasiones que no vienen de su hedonismo un hedonismo que está combatiendo ahí con sus miembros que quieren satisfacer su ego solamente su orgullo su autosuficiencia escuchen estas dos verdades casi estoy terminando una las luchas y conflictos entre los hermanos no arreglados son un estorbo para nuestras oraciones porque tú no puedes estar orando en paz en tu corazón porque ahí en tu ser interior estás pensando quizá en el daño que te hicieron o en el hermano con el que no has arreglado algún conflicto entonces las luchas y los conflictos entre hermanos que no se han arreglado son un estorbo en la oración las luchas las luchas y los conflictos en un matrimonio que no se arreglan son un estorbo en la oración y aquí hay matrimonios yo no sé cómo es tu relación en tu matrimonio yo sé cómo es mi relación con mi esposa pero cualquier conflicto que no se arregla en la relación matrimonial se convierte en un estorbo para nuestras oraciones Jesús en la oración modelo que todos conocemos mire lo que él dijo Mateo 6 9 voy a leerlo rápido vosotros pues oraréis así todos sabemos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo así también en la tierra escuchen la voluntad de Dios es que arreglemos nuestros conflictos y si la voluntad de Dios ahí en el cielo es perfecta de esa misma manera tiene que hacer aquí en la tierra así que arreglemos nuestros conflictos nadie puede estar diciendo señor que se haga tu voluntad así como si es en el cielo que se haga en mi vida teniendo problemas con la esposa o con los hijos o con algún hermano de la congregación sería una oración fingida una oración una oración hipócrita que ya hablamos de eso y luego dice versículo 11 el pan nuestro de cada día dánoslo hoy escuchen como dice el versículo 12 y perdona nuestras deudas la pregunta aquí es cuando dice Jesús perdona nuestras deudas se refiere a las deudas económicas si o no no sin embargo hay quienes especialmente a los que les gusta pedir dinero y no pagar usan mal este texto argumentando y diciéndole al que le deben cuando viene el hermano y le dice oye me pediste el dinero para una semana 15 días un mes dos meses ya lleva 5 años págame lo que me debes no la biblia dice perdona nuestras deudas error ese no es el sentido que está dando este texto de eso no está hablando Jesús de perdonar las deudas la palabra deuda sugiere algo que le debemos a Dios que no podemos pagarle es un término que se usa metafóricamente para referirse al pecado como una deuda exigía el pecado o la deuda que nosotros teníamos era impagable nosotros no teníamos la capacidad para poder pagar por nuestros pecados no podíamos nosotros por nosotros mismos expiar o redimirnos o pagar el rescate por nosotros mismos por eso es que vino Jesús a pagar el rescate por nosotros y ese rescate que se tenía que pagar merecía un castigo y ese castigo que merecíamos nosotros lo recibió Jesús por eso Él pagó la deuda de nuestro pecado pagó el castigo por nosotros porque nosotros éramos incapaces de proveer ese 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 pago solamente Jesús lo hizo no puedes darle un aplauso de alabanza a Él por ese ese pago del rescate por nuestra vida Él lo merece y este mismo texto versículo 12 Mateo 6 12 en la nueva traducción viviente ya se traduce de la mejor manera dice perdona nuestros pecados pregunta Dios perdona todos nuestros pecados perdono todos nuestros pecados si o no si y nos sigue perdonando cada vez que pecamos y nos arrepentimos perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros porque a veces no más queremos que Dios nos perdone pero nosotros no queremos perdonar cuando alguien nos hace daño no así no funciona Dios nos perdona pero también nosotros hay que perdonar versículo 13 y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonas a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas entonces le está hablando Dios Dios nos está hablando a nosotros como cristianos si nuestros conflictos no arreglados se convierten en un estorbo en nuestras oraciones un conflicto en el matrimonio se convierte en un en un estorbo para nuestra oración y el apóstol Pablo Pedro habló de esto primera de Pedro capítulo 3 dice Pedro de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar honrar respetar a su esposa cada uno viva con su esposa trátela la estoy leyendo en la nueva traducción viviente trátela con entendimiento ella podría ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones cuántas mujeres dicen amén trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones ahora escuchen este aquí sigue diciendo Pedro para todos los cristianos versículo 8 por último todos deben de ser del mismo parecer compadezcanse unos a otros amense como hermanos y hermanas sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde no paguen mal por mal no respondan con insultos cuando la gente los insulta por el contrario contesten con una bendición a esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo versículo 10 pues las escrituras dicen si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno escucha y sus oídos abiertos a sus oraciones pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo nuestros conflictos internos no arreglados entre hermanos o en un matrimonio se pueden convertir en estorbos muy tremendos en nuestras oraciones concluimos pues usted ya no puede decir no yo no sabía que la murmuración estorba mi relación con Dios la falta de perdón estos son enemigos que yo estuve mencionando la murmuración la falta de perdón los celos las ambiciones personales la arrogancia el orgullo la soberbia la mentira una condición enferma del corazón la falta la falta de amor fraternal todos estos y muchos otros más son enemigos que se convierten en un estorbo en nuestras oraciones ¿se lo vas a permitir al diablo? no no ahora nos damos cuenta porque a veces nuestras oraciones no reciben nuestras respuestas porque tenemos un adversario muy interesado en neutralizar nuestras oraciones o porque pedimos o porque no pedimos porque dejamos llorar o porque cuando pedimos pedimos mal ahí está el enemigo tratando de neutralizar nuestras oraciones ¿entendió el mensaje? si fui claro en el mensaje si no entendió alguna parte vuélvalo a escuchar una y otra vez para que Satanás no gane ventaja en nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones amén vamos a orar les invito a que se pongan de pie Señor en el nombre de Jesús ahora podemos entender Señor cosas que posiblemente ya habíamos escuchado anteriormente pero que habíamos pasado por alto Señor ¿cuáles son aquellos enemigos que pretenden convertirse en un obstáculo para que nuestras oraciones no reciban respuestas Señor aquí estamos te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo redargullas nuestros corazones Señor y si hubiese algo ahí en nuestro ser interior que está robándonos nuestra comunión contigo Señor queremos arrepentirnos queremos pedirte perdón y queremos seguir adelante Señor tú nos llamas nos llamas a mantenernos siempre constantes en la oración fervientes en el Espíritu diligentes en todo lo que hacemos Señor pero hay obstáculos hay enemigos a nuestro alrededor nuestro adversario anda alrededor buscando a quien devorar pero ahora hemos detectado algunos de esos enemigos ya los conocíamos porque tu palabra nos los revela no es nada nuevo simplemente creemos que en esta noche tú nos los has recordado Señor no queremos que Satanás gane ventaja en nuestro corazón no queremos ignorar sus maquinaciones sus trucos sus artimañas sus estrategias queremos detectar esas mentiras de Satanás para que podamos seguir adelante victoriosos firmes alertas firmes en nuestra fe sin vacilar con nuestros ojos puestos en Jesús quien es el autor y el consumador de nuestra fe Señor ayúdanos a mantenernos seguros en ti Señor firmes en ti alertas sobrios y vigilantes Señor firmes y estables resistiendo al enemigo firmes en la fe Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Señor gracias por hablarnos al corazón que esta palabra podamos ponerla por obra en nuestra vida Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén muy bien dale el aplauso de alabanza al Señor vámonos con esta palabra en nuestro corazón quedamos despedidos nos vemos el domingo a la una de la tarde si usted no tiene que irse le invitamos a tomar café o té que Dios les bendiga a todos gracias gracias por escucharnos les invitamos a que visite nuestro sitio web acompáñenos en algunas de nuestras reuniones estamos en el 17244 Rambal Avenue esperamos haber sido de bendición para su vida esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana estamos comprometidos con la verdad un mensaje